Dos actividades muy importantes para Cruz Roja. Como sabéis, la preocupación a nivel provincial, a nivel autonómico y local y nacional es la incorporación de personas jóvenes y de personas no tan jóvenes, personas que están rayando la exclusión social, y por eso estas dos actividades para nosotros son muy importantes y hemos apostado muy fuerte por ellas. En primer lugar, os voy a presentar a Rosa María Donate, que es la orientadora laboral, que es la que ahora, después, os especificará un poquitín en qué van a consistir esas actividades que vamos a realizar. Una de las primeras actividades, y la cual os voy a explicar yo, es la del plan de empleo joven, que se va a llamar Aprender Trabajando, para jóvenes de garantía juvenil. Este curso de formación va a estar para personas, tanto hombres como mujeres, chicos y chicas, entre 18 y 29 años, para formarlos en el tema de la hostelería, la hostelería es un tema muy importante, en el cual también nosotros estamos muy preocupados, y lo que queremos es formar a personas para que se incorporen al mundo del trabajo en el tema de la hostelería y la restauración. Entonces, para nosotros es importantísimo, la formación va a ser en competencias básicas y técnicas, la formación, como he dicho, es en hostelería, tanto en cocina, restaurante y bar. Las prácticas serán en empresas de hostelería, o sea, nos pondremos en contacto con todas aquellas empresas que estén necesitadas o que crean que podemos hacer los cursos de formación en ellas, lo que son las prácticas, y las realizaremos ahí para que los chicos y las chicas aprendan y tengan una formación lo más importante posible. Y luego, pues también tenemos un tema muy importante, que todos aquellos chicos y chicas, en número de 20, que creo que van a ser las que nos van a acompañar o van a solicitar el curso de formación, tendrán una ayuda económica a la formación, que es importantísimo también, que luego después se les dará una beca, no sabemos todavía la cuantía, la cantidad, pero más o menos, como otros años que han realizado, también se les dará una ayuda a la formación. Es importantísimo, bueno, pues que los jóvenes y las jóvenes que nos vean, que nos escuchen, a través de lo que hemos publicitado entre 18 y 29 años, pues que se apunten para este curso de formación que empezará a mediados de febrero y terminará a primeros mediados de agosto. Aquí se realizará el tema práctico, el tema teórico, luego realizaremos prácticas en las empresas de hostelería, con todas aquellas interesadas, ya nos pondremos en contacto con ellos, y luego después ya el tema de práctica y teórica, que es lo que se realizará. Y una cosa muy importante es que tiene una ayuda económica para esta formación. No es que va a ser una gran cantidad de dinero, pero bueno, para que los chavales y las chavalas, los chicos y las chicas, hasta de 18 a 29 años, puedan tener una especie de beca, se llama, de beca para la formación. Este es el primer plan de empleo joven, aprender trabajando, y bueno, pues esperemos que sea un éxito. Y nosotros no nos prima nada más que la preocupación de que se incorporen al mundo del trabajo, y en este tema de la hostelería, la restauración tan importante para Valdepeñas y las comparcas del campo de Montiel, pues que se incorporen al mundo del trabajo personas que prácticamente están, no digo desahuciadas, pero personas que a lo mejor no tienen un futuro, y a lo mejor con programas de estos, con actividades de estas, pues a lo mejor encuentran un futuro más o menos digno. A nosotros nos prima sobre todo la igualdad entre hombre y la mujer, y la igualdad entre todas las personas, que es lo importante, ¿no?, y que se incorporen al mundo del trabajo. Ahora ya Rosa María, María, Rosa María, sí, perdón, os va a hablar de la segunda actividad, que es actividad de capacidades, que es orientación laboral, orientación individual y orientación grupal. Ella ya que, como es la orientadora laboral y está más puesta en estos temas, pues es la que os va a comentar un poco. Buenos días a todos. Dentro del plan de empleo de Cruz Roja hay diversos programas, y entonces aquí la Asamblea de Valdepeñas va a comenzar con dos, como muy bien ha explicado Jesús, uno de ellos es el Aprender Trabajando, dirigido exclusivamente a personas jóvenes, de garantía juvenil, pero luego después también no podíamos dejar al resto del colectivo desempleado, pues sin trabajar con ellos. Entonces, dentro de este programa, que es Activando Capacidades, es el primero y el único que está en la provincia y en la región, aquí en Castilla-La Mancha, es algo también pionero, y va dirigido concretamente a todos los desempleados de la localidad. Solamente tienen que cumplir ese requisito, que luego estén en situación también de vulnerabilidad, pues como siempre Cruz Roja va atendiendo a este tipo de personas. Es un programa que va a durar todo el año, entonces pues durante todo el año siempre podemos ir recibiendo, atendiendo a personas, y el objetivo principal es mejorar siempre la empleabilidad de estas personas, para que luego después se puedan insertar al mercado laboral. Es un programa muy completo, donde vamos a ir viendo diferentes fases, vamos a hacer orientaciones individuales con las personas participantes, también acciones grupales de orientación, donde vamos a trabajar la activación y la motivación al empleo. Muchas de estas personas están ya, por culpa de esta crisis, si está la persona, pues, mal psicológicamente, desmotivada, entonces pues vamos un poco a hacer un grupo, para que también se trabaje esa activación, esa motivación. Otra de las fases que entonces también vamos a hacer aquí, en este programa, es la formación. Haremos formaciones que valen a nivel general, para cualquier tipo, un poco de empleo, pues como son en nuevas tecnologías, en igualdad de oportunidades, también en lo que son las competencias, que nosotros aquí desde Cruz Roja, lo que trabajamos, un poco diferente a otros programas, es a nivel competencial, pues porque muchas veces no es solamente la formación y la experiencia, sino son las capacidades que una persona se requiere para los puestos de trabajo, tanto unas que son básicas, comunes, para todos los puestos, como luego ya unas concretas para ciertos sectores o ocupaciones. Entonces, eso también lo vamos a trabajar a nivel grupal. Luego vamos a hacer también capacitaciones profesionales, en la cual entonces una persona que no tenga un oficio, o que se quiera reciclar en otro, que tenga ese objetivo profesional, pues la vamos a capacitar, para que ya entonces, a raíz de ahí, ya pueda entonces abrirse un campo y se pueda dirigir hacia esa meta. Lo más seguro es que en principio haremos algo relacionado con el tema del comercio, aquí en la localidad, y luego vamos a ir viendo un poco más las necesidades formativas que puedan existir, o nichos también, para que podamos entonces dar esa puerta de entrada a la inserción laboral. Dentro de esa formación se harán unas prácticas laborales en empresas, en la cual entonces es un acercamiento, y luego ya, pues por último, haremos también una intermediación con ellos, una preselección, siempre también estaremos informando a los desempleados y a los participantes de ofertas de trabajo, y haremos también eso, pues una labor de intermediación, pues para que, si se requiere un puesto de trabajo, pues puedan venir aquí a buscar a personal, donde entonces nosotros les daremos a personas, ofreceremos a personas que se haya trabajado mucho con ellas, y que las conozcamos bien, y que se hayan trabajado, sobre todo, lo que hemos dicho anteriormente, el tema de competencias, para que tengan ya esas capacidades adquiridas. Es un programa que va dirigido a 102 personas, aquí en la localidad, tanto hombres como mujeres, y nada, y esperemos que, pues que tengamos mucho éxito. Bueno, como sabéis, a los impuestos que pagan los cacianos manchegos y las cacianos manchegas, que es muy importante para nosotros, y que esperemos que perduren el tiempo, que no es solamente este año, y que mientras esa crisis que está azotando a tantas personas y que está dejando a muchas personas en exclusión social, pues que Cruz Roja está ahí al frente de este tipo de programas y de actividades para tratarlos de sacarlos de ese pozo e incorporarlos al mundo del trabajo. Va a haber una relación muy directa con la Federación de Empresarios de las Comarcas de Valdepeña y Campos de Montiel para ver las demandas de los empresarios, y bueno, pues aquí trataremos de enseñarlos, de formarlos lo mejor posible, y luego pues que vean esa luz del túnel y que se puedan incorporar al mundo del trabajo, es lo más importante para nosotros. Y sobre todo, luchar por esa igualdad entre hombre y mujer, que es una brecha muy importante, que sigue abierta ahí a nivel nacional, a nivel local y provincial, y bueno, porque esa igualdad, y no vamos a tener prevención ni por hombre, porque son todos iguales, y esa brecha salarial que se vaya luchando poco a poco para que consigamos esa igualdad entre todos. Es un programa muy bonito, creo que va a ser muy bonito de trabajar, con jóvenes y no tan jóvenes, sean desempleados, no hay para este tipo, con este segundo programa, no hay edad, no, no, no. Pueden ser personas, porque sabemos que también hay parados de larga duración, personas metidas, yo lo sé, a través de la Federación de Empresarios, que hay personas, bueno, que solicitan trabajo y todavía pues no tienen esa experiencia laboral, porque todavía hay algunos que no se han incorporado al mundo del trabajo, y entonces programas como este, actividades como esta, son importantísimas para que, bueno, por lo menos tratar de formarlos lo mejor posible y que se puedan incorporar, ¿no?, según las necesidades que hay a nivel empresarial en la comarca y en el campo de montía. ¿Puedes decir en nombre completo de las dos actividades la primera actividad, plan de empleo joven? La primera actividad, plan de empleo joven, aprender trabajando para jóvenes de garantía juvenil. Eso. Y la segunda era actividad, activando capacidades. Activando capacidades. Activando capacidades. Ya sabéis que viene subvencionado por el IRPF, que es importantísimo, de la Junta. De la Junta de Comunidades. Rosa María se incorpora, ya se incorpora hoy, bueno, ya se incorporó ayer, ya está trabajando desde ayer, y dentro de unos días, pues haremos la presentación también de María Jesús, que será otra orientadora laboral para hacer el trabajo en este plan de empleo joven. Se incorporan dos mujeres, para que veamos que color roja las mujeres primas, el comité, todas mujeres, y no es muy bien, y yo de lo cual me siento muy orgulloso. Y yo creo que el programa va a ser un éxito y siempre y cuando consigamos que tanto jóvenes como mayores se incorporan al mundo del trabajo, que es lo que nos prima en este tema. Muchas gracias. Gracias.